10 máquinas, lo que ponen segundo, segunda, es segundo máquina, segundo cubierta, pero supuestamente están en tercero ya, salvo que todavía estén dando exámenes y no hayan pasado. Si alguno está en esa situación, por favor avise también acá por el chat, vamos a probarlo. Prefiero que lo pongan al revés, le ponen Rivadaneira y tercero máquina, me parece que queda ordenado alfabéticamente, después lo puedo hacer. Gracias. O que pongan 3M, ya me doy cuenta, o 3C, está bien. Bueno. Gracias. 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 Benítez. 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 ¿De qué división es? Y ponele sin luz. Perfecto. Ahí, ahí la veo. A ver, ¿cómo es esto? A ver. A ver. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Ustedes están viendo el Jamboard, ¿no? ¿Cómo, profe? ¿Están viendo una pizarra Jamboard? Suma. Suma. Suma, no estamos viendo. No, aparece un link en el chat. El link en el chat, o sea, lo tienen que abrir en una nueva ventana, si es así. O sea, que es una herramienta que hay que usarla con prudencia para algunas cosas. Bueno, yo voy a tratar de escribir sobre papel. Y el tema es ver cómo puede grabarse esto. Tendría que ver cómo podría quedar grabado, sí. Aunque sea una semana nada más. Para que no quede... ¿Ustedes pueden grabar cada uno de ustedes? Sí, no. No me presenta la herramienta. No sé por qué. Me tendría que presentar alguna. Bueno. Bueno. Vamos a cerrar el Jamboard. Momentáneamente queda cerrado. Bueno. Esta, como saben, es arquitectura naval. Se llama la materia. Es de tercero. Vamos a tratar de juntarnos siempre los jueves de 8 a 10. Bien. En general, nos cae un jueves 17 de junio, feriado que veo acá. Y por el paso de inmortalidad del general Güemes. Vamos a ver cómo andemos. Posiblemente hagamos una reunión igual. Si sigue así en forma virtual y todos están en sus casas, podemos juntarnos. Y después creo que no hay muchos más feriados durante el año. Como estamos empezando bastante tarde el ciclo lectivo, vamos a tener que tratar de aprovechar todos los días que podamos. ¿Sí? Bien. Entonces, en la materia, en general vamos a utilizar dos barcos de ejemplo, la mayoría de las veces, para hacer los cálculos y todo lo que tengamos que hacer. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, les voy a mostrar uno. Tiene que haber aparecido ahí una segunda pantalla mía de cómo aparezco, como Ferradrián, ¿no? Aparezco una cosa así de Ferradrián 2. Adrián Ferrini y Apache. Sí, Adrián Ferrini, me parece. Sí. Ustedes pueden ir a internet. Este pdf está de uso libre. La motonave Medusa. Dónde está? Universidad Cantabria o sea, van a la página de la Universidad de Cantabria o le piden al buscador Universidad de Cantabria Motonave Medusa o Buque Medusa y ya les va a bajar este PDF es un PDF que tiene las propiedades hidrostáticas del buque y algunos otros datos más se los muestro así como para que aparezca el índice y vean más o menos la estructura así lo reconocen yo sé usted está compartiendo pantalla ahora? no me estaría apareciendo te tenés que ver que hay un segundo Adrián Ferrini por ahí no tenés dos Adrián Ferrini por ahí en la lista ahí me fijo a ver voy a personas y está la presentación dice Adrián Ferrini que es el que estoy hablando ahora y dice tú no sé o algo posterior me dice a mí tú supongo que ustedes no y por otro lado hay un Adrián Ferrini presentación o algo por el estilo en la presentación estás viendo acá un índice la materia se llama teoría del buque teoría del buque en algunos países de habla hispana es lo que nosotros llamamos arquitectura naval ¿sí? y entonces tenemos diferentes diferentes partes de propiedades del buque ¿sí? atributos de carena ya vamos a ir conociendo todo esto un arreglo general 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 y un plano de líneas ¿sí? ¿sí? y bueno siguen con otras propiedades también ¿no? este también es parte de un plano de líneas ahora vamos a ver un poquito de eso y estos son gráficos de atributos de carena que vamos a ir desarrollando en las próximas semanas esta curva ya es para un poquito más adelante allá cerca de las vacaciones de invierno vamos a empezar a ver estas curvas bueno vamos con los este es uno de los buques espero que siga presentando dice otra vez Universidad de Cantabria ¿ustedes ven otro barco ahí? sí, sí ya creo que sí, va bueno este es otro barco listo gracias lo llaman ¿qué tipo? ¿cómo? ¿pdf? ¿cómo sale el pdf que lo estoy buscando y no lo encuentro? el anterior Medusa Universidad de Cantabria ya lo pasaron a grupo me parece que hay 32 tipos que lo han pasado no sé me llegaron a ver varios whatsapp este por ahí no fueron ustedes con el teléfono que se empacó acá bueno si van al buscador y ponen Universidad de Cantabria busque Medusa o motonave Medusa desaparece el anterior desaparece este que estábamos viendo acá esta es la página 35 no voy para atrás desaparece esto busque motonave Medusa y si no van a buscar a este barco que es el busque tipo E también en la misma en la misma universidad pero este es más fácil de conseguir porque lo tienen ustedes acá les muestro una parte de lo que hay lo tengo agrandado un poquito de lo que hay este es un busque que es enteramente similar al libro que les estoy mostrando ahí que espero que se vea en en cámara a ver vamos a volver a la a la cámara como volvíamos por acá vamos a chicar acá le permitimos ingresar a ver a la medida que tengo perdón tengo ahí va bueno el libro de Antonio Mandeli de arquitectura naval supongo este está en internet si lo buscan arquitectura elementos de arquitectura naval de Antonio Mandeli lo tienen en internet pero es un libro que si tienen algún amigo o algún pariente o alguien que haya estudiado alguna vez náutica o ingeniería naval seguramente tiene este libro o tiene una fotocopia de este libro así que este puede ser un buen comienzo de este libro no te digo que va a estar todo no va a estar todo vamos a tener que ampliar un poco más pero es un buen comienzo ¿si? lo tienen ahí copiado ¿ya? si profe bien nosotros vamos a trabajar mucho con este tipo de de tablas que están esta en la página 19 de ese libro este está en la página 32 del libro pero también están esto que estamos mostrando acá también está en el buque tipo E o sea el que tiene el buque tipo E va a tener esta tabla también el buque tipo E si ustedes lo están viendo ahí en pantalla para que me desvinculo de la pantalla si veo lo que les estoy mostrando este buque tipo E ustedes ven que la estructura de este arreglo general es el de Mandeli exactamente el de Mandeli ¿si? tiene acá alguna diferencia han numerado en forma diferente estos tanques los tanques acá del medio pero bueno vamos a ver cómo nos podemos identificar con eso ¿si? esta tabla también le han puesto numeritos nuevos pero bueno acá otra vez tienen atributos de carena estos estas tablas que están acá yo las les muestro en cámara no, no me entra todo en cámara porque la tengo del tamaño que tenía el libro la tiene el doble oficio el libro ¿si? tiene estas curvas trato de que entre todo en cámara pero no va a entrar pero lo muestro parcialmente son las que corresponden a esa tabla que les estoy mostrando con el libro bueno todos estos elementos hay que ir consiguiéndolos porque vamos a tratar de desarrollar con ustedes todos juntos cada mañana uno o dos ejercicios que tengan que ver con todas estas cuestiones van a ser o del buque medusa o de este buque tipo E que también lo llamamos muchas veces buque escuela nacional de náutica ¿si? no sé si se ve ahí les muestro así de costadito Mandeli lo había llamado buque NN pero suena tan feo que le hemos puesto algo que no sé es más cómodo y más grato a nosotros que es escuela nacional de náutica ¿si? el buque escuelas nacional de náutica o el buque tipo E tipo escuela ¿si? bueno voy a volver al buque medusa voy a volver al buque medusa hasta acá ¿se viene entendiendo alguna pregunta? todo bien profe bueno después yo voy a tratar de ver el chat bien 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 bueno vamos yo les voy mostrando un poquito la vamos a ir directamente a la página 35 en principio nosotros vamos a a referirnos siempre a buques de tipo mercante sin sin que sea ningún buque especializado en ninguna en ninguna carga en especial pues lo que digamos puede ser para petroleros para generar buque de carga general portacontenedores reefers este roll-on roll-off a nosotros nos va a interesar más que la la función del buque nos va a interesar la la forma y cómo se comporta la carena del buque qué es la carena a ver si tenemos consenso de lo que es la carena qué es la carena del buque para nosotros alguno que tenga ganas de opinar profe es el volumen del buque por la área de flotación anda cerca pero por ahí es la obra viva la parte sumergida vamos vamos mejor es el centro de la gravedad de la zona sumergida del buque no sería la parte sumergida del buque no todavía no todavía te adelantaste mucho Luciano entonces vamos al principio por como que el volumen de Melani del casco y la superficie de flotación que había dicho mi compañero antes que solamente dijo el volumen y creo que habría que darle solamente el volumen del casco es de todo el cuerpo todo el cuerpo toda la la forma que está sumergida para nosotros la carena del buque en principio o sea en general la tienen definida como algunas veces como obra viva pero hay que definir obra viva o sea para definir algo hay que tener conceptos anteriores si vamos a decir la carena es la obra viva yo no sé ya tengo dos cosas que no sé ni la carena ni lo que es obra viva si me decís que hay un volumen ahí empiezo a entender un poquito mejor sí es un volumen que tiene una forma determinada ahí me llegó el eco de Martín es el volumen que tiene una forma determinada que vamos a pensar nosotros que es la parte que tiene capacidad de estar sumergida ¿sí? y para nosotros la carena va a tener las formas las formas de la superficie interior la superficie interior del forro que que tiene el buque ese forro que llamamos casco el recubrimiento ese de chapa que tiene todo alrededor de su de su estructura el buque tiene una superficie interior esa superficie interior de ese forro de ese forro del buque para nosotros va a ser la carena especialmente la parte sumergible o la parte que va a estar sumergida de acuerdo al calado al trimado o a la posición que adopte el buque una vez que está en flotación y la carena que vamos a tomar nosotros va a ser para agua tranquila para agua quieta o sea la la forma de toda la superficie y de todo el volumen más que la superficie que está sumergida en agua tranquila y va a ser la superficie interior del forro del buque o sea que la chapa del buque le da un volumen extra a lo que nosotros vamos a considerar en general es despreciable ¿si? a la carena esa que estoy definiendo va a tener dimensiones esas dimensiones de principalmente tres en tres dimensiones de largo de ancho de alto las vamos a llamar magnitudes o dimensiones moldeadas moldeadas ¿si? entonces las formas del buque en general del buque mercante tienen algunas simetrías pero no tiene ninguna regularidad es un cuerpo que no es un cuerpo regular que no es un cuerpo que se pueda describir mediante una simple relación matemática como o una simple descripción geométrica como si fuera un triángulo o mejor dicho un prisma o como si fuera un cilindro o como si fuera una esfera no se puede no se puede expresar de esa manera lo que es la forma de la carena del buque pero si tiene algunas simetrías en general nosotros vamos a pensar que la carena del buque tiene una simetría de tal manera que se puede definir un plano que vaya desde la parte posterior hasta la parte anterior y desde la parte de abajo hacia la parte de arriba o sea ese plano es un plano vertical un plano vertical que corre por el medio por el medio justo por el medio de esa carena y ese plano vertical que corre justo por el medio de esa carena se llama plano de crujía perdón hay una pregunta y espero que no que nadie salga ofendido esto lo estuvieron estudiando en alguna materia previamente ¿no es cierto? todas estas cosas que están diciendo conocimientos del buque ¿cómo se llamaron? Sí, con el Fundamento de la Construcción Naval en primera y ¿ya la quemaron la carpeta? la tenemos todavía pero está ahí bueno Luciano espero espero que esa carpeta la siga teniendo no sé por ahí debajo de la cama arriba del ropero atrae atrás de la cucha el perro no la toque no la toque yo ni la copié por las dudas en realidad yo tengo el libro profe tiene un libro el libro el libro de la materia la carpeta la hizo como un libro y ¿quién es el autor? perdón el profesor Massi bueno use el libro póngalo abajo de la heladera para que nivele la heladera y no se le vuelque la cerveza ¿estamos? perfecto perfecto lo vamos a ponerse en ese lugar entonces yo estoy esperando realmente que alguna vez le haga juicio al señor espero que no esté más escuchándome pero bueno ¿qué quiere que le diga? con todo respeto le digo pobre el ex cadete actual oficial que escribió eso que este señor copie y repite pero bueno espero que algunas cosas coinciden con lo que digo yo pero hay otras cosas que están realmente desviadas de lo que es la ciencia y el conocimiento digamos pero bueno por la duda archívenlo durante aunque sea ocho meses ¿cuánto falta para diciembre? más o menos ¿no? y más o menos ocho meses nueve meses ocho meses si estamos en abril te pon la duda y vayamos a leer un poco otras cosas si quieren conocer algo de de buques les recomiendo un libro de que también está en internet a ver lo voy a buscar yo tengo una versión de papel a ver se lo pongo esta es la edición esta es la edición quinta creo que la edición tercera está en internet si por acá pasa la cosa si y en cuanto a construcción naval hay otros libros pero bueno así que ahora vende un libro seré curioso ¿cuánto le está cobrando ese libro? no sabemos profe la copia yo lo tengo en pdf ah bueno bueno no no bueno para curiosidad nada más bueno acá por supuesto también está la parte de arquitectura naval hay algunas cosas muy interesantes entonces quizás todo esto que estemos diciendo nosotros ahora ustedes lo hayan leído ahora voy a hablar un poquito más en serio ya tómenlo como una introducción si pero no lo tomen al pie de la letra hay dos o tres cosas que están realmente mal o por lo menos entiendo que están dichas muy rápidamente vamos vamos a asignarle esa esa característica bien están dichas rápidamente entonces al decir las cosas rápidamente a veces se dicen equivocadamente entonces bueno como hay una línea muy delgada entre el espacio o la rapidez con que uno dice las cosas y las cosas que uno dice que puede decir de forma equivocada vamos a conceder el beneficio de que han sido dichas muy rápidamente y ahora tenemos que profundizarlas un poco más entonces en ese sentido digo este léanlo repasen yo a veces por ahí me olvido de definir alguna cosa y ustedes ya el conocimiento previo lo van teniendo pero por supuesto si alguno tiene duda de lo que estoy diciendo me pregunta entonces paramos definimos re re explicamos todo lo que sea necesario profe le hago una pregunta si no sé no o no vi bien el libro que mostró recién o nos va a pasar el link o el pdf no no sé si lo ves ahí buscá tupper en inglés está introducción a la ingeniería a arquitectura naval o introducción a la arquitectura naval tupper no como la de las viandas para comida sino así está bien ahí se vio bien entonces ustedes están viendo ahí el el buque medusa si y estamos viendo ahí una un plano que se llama plano de líneas que justamente es la descripción de la carena si o sea estamos describiendo la carena no en forma de mallado como teníamos acá si sino que estamos describiendo la carena mediante un plano que se llama plano de líneas si o sea esta carena que está puesta acá que es toda la parte que tiene capacidad de sumergir digamos pero para cada calado habrá una carena diferente para cada calado habrá una carena diferente calado no lo hemos definido todavía es para nosotros una magnitud que se mide verticalmente vamos a tomarlo nosotros como calado cuando decimos calado calado al medio calado al medio el calado al medio ¿eh? yo siempre tengo una duda vamos a tomarlo como una magnitud con nomenclatura internacional ¿eh? el calado en general este se va a usar la letra T mayúscula o la letra H vamos a ver internacionalmente usan la letra este T mayúscula veo el libro de Tapper el libro de Viran voy a buscar el libro de Viran que es el que tiene la literatura más internacionalmente conocida entonces la el calado lo usan con la letra T mayúscula ¿ok? calado con la letra T mayúscula nosotros vamos a usar la si quieren después después de escanear son dos carillas se las mando se las mando por whatsapp vamos a ver las dimensiones principales del buque me parece que vamos a usar la nomenclatura me parece lo más correcto porque es nomenclatura internacional el libro de Mandeli usa otras letras ¿sí? el libro pero en forma moderna se usa la nomenclatura que les voy a pasar luego por whatsapp entonces calado decimos en cada cada calado medio si el buque está parejo si el buque está parejo ¿qué quiere decir que el buque está parejo? que tiene la parte del fondo la parte de referencia del fondo que nosotros la vamos a llamar quilla está perfectamente horizontal o sea está perfectamente paralela a la superficie del mar ¿sí? nosotros esa condición la llamamos de quilla pareja o buque parejo no sé qué dice en alguna otra materia cómo la están denominando si algún otro profesor le dio nomenclatura de cuando el buque está parejo en cuanto a la posición pro a copa alguien puede decir trimado nulo asiento nulo ¿alguno lo puede decir cómo lo llaman si es que ya lo denominaron de alguna manera? sí asiento cero bueno se llama entonces asiento cero pero digamos más más concretamente se llama quilla pareja o en inglés directamente even kill even como número par even de parejo even kill de quilla que no es kill de matar sino kill de quilla ¿sí? ¿sá quién quiere deletrear cómo se escribe even kill? bueno puede ser que sea e de corta e n k e e l sí señor perfecto entonces cuando estamos en calado parejo nosotros podemos tener esta forma del buque en la que vemos acá abajo ustedes ven la manito ¿no? que está dando vuelta por ahí sí sí tienen esta forma del buque que es la proyección del buque sobre el plano de crujía ¿sí? el plano de crujía es aquel plano que va un plano vertical que va de popa proa y desde el fondo hasta la parte de la cubierta digamos la parte superior vertical por el medio del buque y define una simetría de la carena una simetría que va hacia derecha y hacia izquierda ¿cómo se llama la derecha y la izquierda? supongo que eso también lo saben o sea respecto del plano de crujía el buque es simétrico hacia vavor y hacia estribor ¿sí? la simetría principal que tiene el buque desde el plano de crujía a vavor y estribor de abajo hacia arriba no hay simetría en el buque y de proa a popa tampoco habría simetría en el buque en la mayoría de los buques hay buques que son simétricos también de proa y popa sobre todo los que son transbordadores y algunos remolcadores de tipo asimutales también tienen simetría en en el sentido de proa a popa ¿sí? entonces estamos viendo acá abajo al buque que está definido por el plano de líneas desde la parte inferior toda esta parte de acá que llamamos línea de construcción o línea de referencia o línea base para nosotros no vamos a hacer distinción esa línea base va a correr a lo largo de la quilla en realidad la quilla es esta línea que está acá digamos que iría de acá hasta acá vamos a correr vamos a correr un poquito acá iría de acá hasta ahí eso para nosotros sería la la quilla técnicamente hablando pero geométricamente hablando la quilla sería toda esta línea que va por el centro que coincide digamos entre el plano de crujía y el fondo quilla o quill como bien describían ustedes con k la doble e e de eco y la l de lima ¿no es cierto? y la k es quilo ¿no? quilo eco eco lima ¿sí? quilla nosotros muchas veces la llamamos línea de construcción o línea base ¿sí? este plano que va acá justo por el medio del buque y vamos a tratar de definir qué es el medio del buque este plano que está acá y que visto desde arriba esto es una vista desde arriba o sea estamos mirando el buque desde arriba y lo estamos mirando desde el costado desde la vista desde arriba vemos este plano que es el mismo plano que vemos acá de la vista del costado que se llamamos plano medio ¿qué es profe? medio ¿sí? ¿quién quería preguntar algo? no yo lo entendía como otra vez sino también ¿no sería eso también profe? todas las secciones transversales todas estas son secciones transversales todo lo que vos ves acá vertical que lo ves acá vertical todas son secciones transversales esta es el plano medio o también llamada si la vemos si la vemos como sección que sería esta de acá esta parte de acá esta de acá afuera digamos esta de acá afuera esta de ahí ahí toda esta parte que se ve por acá afuera sección media sección media ¿sí? que corresponde al corte del forro la parte interior del forro del buque en este plano transversal si querés esa es la parte del libro de Masi que hay que recortar y tirar a miércoles corte transversal o sección media ¿sí? nosotros no vamos a hacer distinción entre sección media y sección maestra ¿sí? los buques tienen una distinción se los aclaro ahora porque por ahí la ven de las dos maneras la sección media que es la sección transversal que va por el medio del buque en el sentido digamos transversal pero justo en la mitad de la eslora ¿qué es la eslora? ahora vamos a definir la eslora la mitad del largo digamos y otra cosa es la sección maestra la sección maestra es la sección que tiene mayor superficie la sección maestra es el corte transversal de mayor superficie entonces el corte transversal de mayor superficie en la mayoría de los buques mercantes coincide con la sección media nosotros no vamos a hacer distinción vamos a suponer que la sección media y la sección maestra coinciden coinciden no vamos a hacer ninguna ninguna distinción loca ni nada por el tipo vamos a borrar algo de lo que se ve acá para que no esté todo no sé no sé no sé cómo borrar esto ahí está aquí va no queda todo marcado después no saben a qué me estoy refiriendo bien entendió el tema de sección media plano de crujía línea base sí sí profe bien 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 bueno esta descripción de plano de línea es muy útil tanto sea en la vista que se ve desde arriba la vista que se ve de costado o la vista que se ve en secciones transversales la vista que se ve en secciones transversales profesor yo le quería preguntar la más útil de todas en media no me veo claro qué parte es la sección media es el corte transversal de la carena corte transversal de la carena acá la número 10 digamos la número 10 está en la mitad entre la 0 y la 20 esa sección transversal esta sección transversal vista desde arriba se ve así vista desde el el costado se ve así y la forma que tiene se ve acá de costado acá toda esta sección que parece una U toda esta U que parece acá tenemos la sección 10 coincide con la 11 y con la 12 y con la 9 toda esta sección es la sección media o sección transversal maestra gracias de nada profe le falta definir eslora dijo que iba a definir eslora vamos a meterle vamos a borrar a ver todo lo que se pueda listo que dice el libro de mi colega de fundamentos de la eslora eso sí que ni me acuerdo profe pero sería la medida a lo largo del buque de prueba popa sí el largo del buque sí pero el libro no lo recuerdo muy bien eso está muy bien espero espero que salgo de la de la heladera y me voy a sacar de la cucha del perro no 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 dejalo dejalo que ahora viene el invierno va a tener frío dejalo ahí pero supongo que el el esfuerzo del buque y en maniobras los profesores que a ellos sí les debo el mayor de los respetos después a lo largo del cuatrimenio del año vamos a seguir viendo porque este la realmente no me simpatiza la actitud eh él es muy buena persona tipo pero no me no me simpatiza la actitud de este señor eh porque este éticamente este nos está este forreando a todos los demás colegas por eso por eso actúa de esta manera pero bueno en cambio los profesores de estructuras ustedes ya me conocieron a través del del préstamo que me hizo Guillermo Ferrario de ese blog y este profesor que viene ahora para lo de cubierta y otros profesores en general de la escuela de náutica siempre en ese mayor de mis respetos entonces seguramente algún otro le habrá hablado de de la lora del buque que no es el largo del buque para un para un ciudadano de a pie digamos para el señor que que está en este momento corriendo o caminando alrededor de la plaza del barrio haciendo un poco de ejercicio este es el largo del buque no me importa está muy bien esa idea y me parece bárbaro para nosotros que somos de náutica a lo largo del buque no me convence mucho entonces ¿qué le dijeron por ejemplo el profesor de maniobra o el profesor de estructura o de esfuerzos del buque respecto de la eslora ¿qué es la eslora? bueno el silencio este supongo que va a suceder lo mismo cuando yo la defina y espero que no que no sea así que la profe hay varios tipos de esloras bueno porque la eslora sería como una medida máxima este de prueba popa yo puedo tener una eslora máxima y una eslora mínima yo no recuerdo que si la eslora máxima era el punto más lejano de la prueba y más lejano de la popa una medida máxima y también estaría la eslora medida por ejemplo de la máxima carena o sea cuando el buque está calando su máximo calado este toda la medida de prueba popa de la parte que está sumergida la máxima yo me acuerdo creo que había varias esloras si señor ese concepto es fundamental hay varias magnitudes que podemos considerar como eslora y cada una tiene su función y su y su aplicación en alguna parte de toda esta de este arte de esta arte ciencia de la navegación y del buque entonces bien 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 por ahí que decían el punto más alejado de prueba el punto más alejado de popa o sea el máximo digamos que yo puedo encontrar entre esto que está por acá esto que está por acá y esto que está por acá y si alguien le pone una banderita acá adelante también considero la banderita y si alguien le pone acá una jaula de la cotorra colgado acá atrás del espejo también también se lo considero todo eso lo voy a llamar eslora máxima como bien vos decías o eslora over all over all no sé si se me puede decir over está en inglés ¿no? sería no sé Oscar una cosa así ¿no? sobre todo sí sobre todo exactamente sí no quiero escribir mucho hoy pero después voy a escribir todos los días pero si no se entiende lo escribo lo escribo acá no está por fin over all o sea eslora máxima eslora over all ¿sí? otra otra es en el mismo en la misma dirección es lo que vamos a llamar fíjense acá hay una sección 20 y acá hay una sección 0 esos definen un largo también definen un largo que son puntos característicos del buque ¿sí? y están referidos no sé si se llega a ver acá hay algún título es un plano de flotación de diseño o sea a todos estos planos horizontales a todos estos planos horizontales en aguas tranquilas se lo van a llamar planos de flotación planos de flotación hay un plano de flotación de diseño del buque después vamos a ver más o menos no es exactamente igual pero coincide prácticamente coincide con lo que se llama plano de flotación de verano en agua salada ¿sí? entonces con ese plano de flotación de diseño en aguas tan tranquila el buque tiene una determinada carena y bien también con lo que decían va en coincidencia con lo que decía recién no pude ver el nombre de quien habló ¿quién es? perdón decime el nombre Luciano bueno gracias Luciano porque estoy mirando el pdf y se me o si pongo pantalla minimizada no veo bien lo que dibujo y si lo pongo grande pierdo el chat bueno entonces esta eslora que vamos a definir tiene dos características una característica que la popa pasa por la vertical que pasa por la mecha del timón el eje central de la mecha del timón en popa no voy a definir popa si quieren definimos popa y prueba o eso hasta ahí le creemos a Masi démosle un puntito más bueno se lo damos se lo damos con gusto dale bueno entonces esa que dibujé ahí se llama perpendicular de popa bueno me refiero carajo a ver ahí perpendicular de popa la perpendicular de popa pasa por el eje central de la mecha del timón entonces a esa se llama perpendicular de popa y teniendo en cuenta este plano de flotación de diseño este plano de flotación de diseño que es un plano de flotación vamos a decir por acá está el plano de flotación de diseño este plano de flotación de diseño de por acá bueno no me va a salir a ver ahí si mejoro si digamos que para nosotros es el plano de flotación de verano en agua salada por ahí ya también algún otro profesor no sé quién puede haber sido les comentó que el plano de flotación de verano en agua salada tiene una importancia reglamentaria este interesante ¿no? el máximo calado de verano en agua salada tiene una importancia muy interesante ¿no es cierto? en todo lo que es navegación es el elegido para colocar que marca importante tiene el barco al costado disco de Plinsol Plinsol muy bien eso también está bajo la cucha del perro pero ahora bueno hay un tema porque nosotros por ejemplo tenemos el plano de flotación dependiendo de la zona y la época en la que estemos navegando por esa zona pero el barco casi siempre tiene que tener un asiento por ejemplo positivo no es que siempre no sé lo que es asiento positivo ¿qué profe? no sé lo que es asiento positivo apopado que está apopado ah ah quien le dijo que se asiento positivo eso eso lo sacó del libro de Masi me parece quien le dijo que eso se asiento positivo creo que Masi si me parece que Masi era bueno dale dale perdóname que te estoy jodiendo si tenés un asiento apopado perfecto y entonces ahí no cambiaría la eslora o el plano del que estamos hablando nosotros dependiendo de la zona y el tiempo profe porque a ver nosotros cuando hablamos del disco de Plimson tenemos cierto calado que está marcado casi siempre el disco de Plimson en la zona media del buque pero no estaría horizontalmente perfecto porque siempre estaría un poco más empopado por eso es el calado el promedio de los calados de tener y entre otras cosas si te dicen que el promedio de los calados tiene que estar en el punto que marca los de Plimson te están diciendo una buena aproximación pero tampoco es verdad en algún momento no sé si nos va a dar el tiempo vamos a hacer draft survey draft es una abreviatura de calado los ingleses lo llaman draft el calado y draft survey sería inspección de calados entonces el que hace inspección de calados hace estimación del desplazamiento por lectura de calados sería una traducción un poco extensa en castellano la estimación del desplazamiento por lectura de calados tendría que tener en cuenta eso en principio dejémoslo para los especialistas después vemos cómo se hace porque no es tan facilongo como parece a ver leo lo que está en proa leo lo que está en popa y dale que va no es así tampoco el calado está marcado exactamente en la perpendicular de popa y sin embargo la perpendicular de popa es una de las referencias que se toma para el asiento tampoco el calado está marcado en la perpendicular de proa y sin embargo la perpendicular de proa es la otra referencia que se toma para el asiento o sea que el punto medio o sea acá donde tengo la sección 10 y la perpendicular de proa o sea la perpendicular de proa la vamos a llamar no pp sino fp que la perpendicular de popa la vamos a llamar ap afx perpendicular y for de for de for postro oscar no sé la r me cagaron no se me acuerdo romeo 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 es me siento urizevich haciendo estas cosas pero bueno el este o sea la perpendicular de proa como for hacia adelante for en la perpendicular de popa aft o aster o hacia atrás es perpendicular aft diría yo si alfa fostro tango sería bueno estamos entonces la distancia en el sentido proa popa o popa proa que va entre la perpendicular de proa y la perpendicular de popa se llama eslora entre perpendiculares y esto es importante es lent between per lbp eslora entre perpendiculares va a ser nuestra variable va a ser nuestro dato variable referencia principal en la mayoría de las cálculos y en la mayoría de los atributos que tomemos en en la arquitectura naval el lbp entre perpendiculares creo que es muy diferente a lo que ustedes van a hacer por ejemplo en navegación o en maniobras que les va a interesar la eslora máxima la eslora máxima la que venía de la eslora máxima vamos a anotarla acá es lora overall no sé si se entiende ahí tengo una eslora entre perpendiculares y una eslora overall y tendré puedo seguir marcando colores a ver no colores no rojo yo supongo que se puede cambiar el color pero bueno si ustedes me entienden entre este punto de acá que tengo la flotación en este escalado entre este punto de acá que estoy en flotación y este punto de acá que estoy en flotación fíjense que en proa en proa la la perpendicular de proa está sobre la línea de flotación o sea la perpendicular de proa está definiendo donde la roda donde la roda libro de Masi a ver que dijo de roda la roda toca el agua y acá es donde el máximo punto del alejado de popa toca el agua entre esos dos puntos tengo lo que se llama el hora en flotación el hora en flotación length waterline length waterline entonces creo que con esto definimos las tres esloras más o menos principales que vamos a manejar nosotros profe si si no te escucho se fue no sé no lo escuché ¿alguna lo va a escuchar? no profe si el que puso ahí L B P que sería length between perpendicular perpendicular perfecto de nada profe si podría repetir la última en la hora que dijo la de flotación en la hora en flotación va desde el punto más alejado de popa que hace contacto con el agua en superficie del agua digamos hasta la perpendicular de proa la perpendicular de proa está en el punto donde la roda toca al agua en flotación digamos siempre en flotación de diseño o en flotación de verano el buque el buque para para alejar la duda que se había presentado antes el buque está el buque lo tenemos equilla pareja en esas condiciones estamos definiendo en estas condiciones también podemos ver que hay una diferencia entre lo que llamamos even kill y lo que vamos a llamar nosotros si si este plano está vertical si este plano está vertical si esto está vertical lo llamamos realizado profe yo le quería hacer una consulta y se me cortó si dale que era que yo me acuerdo que había una eslora total y la eslora máxima y había una mínima diferencia entre las dos que una llegaba hasta lo que usted decía de la bandera y todo quizá era la total y la máxima llegaba hasta el punto donde cortaba la prueba puede ser que sea así o estoy equivocado si si olvídate es el mínimo detalle vamos a dejárselo para para maniobras genial profe yo no voy a hacer esa diferencia también es overall en realidad la que en general voy a llamar overall es la que está dibujada acá en el plano de líneos es como moldeada es como moldeada si entonces estas magnitudes moldeadas pues yo no me voy a meter en ningún tipo de reglamentación ni ninguna poca reglamentación digamos ningún tipo de reglamentación en cuanto a la maniobra la operación del buque entonces a veces ese detalle que puede ser muy importante para cuando uno tiene que pagar este derecho de muelle o o llamar remolcadores y bla 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 este no no lo voy a tener muy en cuenta ¿está? ya profe gracias de nada bueno entonces hemos definido algunas cuestiones con respecto de la eslora me falta más de escalado ¿no? perdón que me fui faltaría algo que tenga que ver con la manga y con el calado con la manga acá tenemos fíjense una referencia a lo que puede pasar depende depende del de escalado depende de la posición longitudinal que tengamos puede haber infinitas valores de manga en un buque ¿no es cierto? nosotros vamos a llamar siempre manga a la manga del buque no me voy a especializar en ninguna cosa rara para mí la manga del buque va a ser prácticamente la manga moldeada o lo que podríamos decir es la distancia transversal la magnitud máxima transversal que va a tener el buque acá en la sección media digamos para mí para esta materia en general la manga va a estar definida por esta por esta dimensión de acá ¿sí? le vamos a poner de nombre a la manga la letra B larga bread bread es parecido a pan pero tiene una D intermedia es como pan como se escribiría el pan en inglés pero tiene una D entremedia ¿sí? bread manga también manga moldeada si quieren pero para nosotros manga en general yo no le voy a dar mucha importancia porque digamos la manga máxima con respecto a manga moldeada hay que agregarle dos veces el espesor de la chapa del buque no creo que haga la gran diferencia ¿no? si hubiéramos hecho definición de volúmenes por calados y demás podría ser importante para descontar alguna constante del buque pero la constante del buque para nosotros acá en arquitectura naval no es no es parte importante de la materia digamos será parte importante para la gente de cubierta cuando haga el ascenso piloto de ultramar de primera pero mientras tanto no no vamos a joder con temas que se van a presentar dentro de cinco años o de cuatro años digamos entonces manga manga del buque es lo que tenemos ahí la manga del buque la vemos también en las secciones transversales la manga del buque es lo que estamos viendo acá que viene de este extremo acá tengo que dibujar así la cota discúlpenme a ver si se ve ahí eso es la manga la manga del buque espero que se vea manga del buque y después están los calados todas todas estas líneas que ustedes ven acá en la parte superior se llaman líneas de agua o plano de flotación nosotros vamos a llamar WL waterlines a todas estas líneas que están por acá planos de flotación o líneas de agua y son los cortes que tiene la carena horizontal acá a diferentes calados entonces el calado nosotros lo vamos a denominar con la letra T y lo vamos a medir acá en el medio por ahora después en la mitad del año vamos a cambiar un poco vamos a definir algunos calados más pero nosotros en general para nosotros va a ser el calado acá en el medio el calado en el medio calado en el medio de verano en este caso el calado medio de verano viene desde acá hasta acá vamos a marcarlo acá adentro a ver si lo puedo marcar para que se vea más o menos el calado medio viene desde acá a ver porque hicieron la diagonal acá entonces desde acá este sería aproximadamente el calado medio hasta acá a ver a ver si lo puedo dibujar bueno espero que se vea más o menos bien este es el calado nosotros lo vamos a llamar entonces calado calado ¿sí? draft en inglés tirant en francés ¿sí? draft calado para nosotros va a ser ese el calado lo medimos al medio y en la que corresponde el calado va a ser una variable para nosotros el calado el calado la variable independiente de nuestros cálculos muchas veces será este calado el calado puede ser que el buque tenga un calado mayor o menor irá cambiando y veremos qué es lo que pasa con la relación del calado bien es una variable muy importante en la arquitectura naval el calado es independiente que es en general un dato o una incógnita que tiene que ser controlada para conocer un montón de propiedades del buque bien las propiedades del buque que se conocen a partir del calado en general es variable independiente para lo que nosotros vamos a llamar propiedades hidrostáticas la carena o también llamadas atributos de carena derecha atributos de carena propiedades hidrostáticas de la carena o atributos de carena el calado va a ser algo muy importante el buque el buque como tiene formas que no que no respetan ninguna ecuación que uno pueda realizar con números muy fáciles siempre tiene que usar algún tipo de análisis matemático gráfico hoy en día los métodos gráficos están muy muy de moda pero hoy podría o sea hoy la computadora de abordo podría no tener variables de atributos de carena simplemente tener algún tipo de algoritmo que haga los cálculos pero en general no se usa así se siguen manteniendo los atributos de carena y todo porque es una variable tan importante es una condición tan importante que es necesario chequearla muchas veces y estar seguro de que no hicimos cagadas con la computadora porque si a la computadora uno le pone datos de mierda da resultados de mierda ¿no es cierto? entonces respetar y tener en la cabeza cómo funcionan los atributos de carena hace que uno pueda descubrir si tuvo algún error y tratar de evitar que los resultados de mierda nos lleven a algún accidente bueno hablo así mal y pronto porque es una forma de decir que tienen también muchos que hacen análisis de informático ¿no es cierto? la informática tiene algunos bugs que se van a ir puliendo pero si a uno por más que tenga el mejor programa del mundo los datos no le llegan en tiempo forma y en calidad el resultado pierde calidad y se hace cada vez más inestable por decirlo de alguna manera entonces vamos a estudiar las propiedades que tiene esta cadena o sea este buque que tiene formas fíjense que estas líneas estos planos de flotación tienen forma de cualquier cualquier forma no se parece ni a un círculo ni a un cilindro ni a un cuadrado o sea y lo mismo los planos verticales y lo mismo las secciones transversales ahora vamos a hablar un poquito de estas secciones transversales estas secciones transversales estas secciones transversales tienen cualquier forma pero me están dando idea de cómo es la carena entonces esa carena para conocer sus propiedades hidrostáticas o sea cómo se comporta la interacción de la carena con el agua en forma estática en forma sin acciones dinámicas todo muy tranquilo acá todo muy cuasi estacionario podríamos decir está todo muy quieto entonces en esas cuestiones necesitamos conocer propiedades de esa carena para poder estimar diferentes cuestiones que tienen que ver con la actividad a bordo y con la seguridad del buque entonces acá en estas secciones transversales tenemos una nueva vista de esas líneas del buque acá el buque lo estamos viendo desde dos maneras diferentes digamos lo estamos viendo fíjense desde el plano de crujía el buque es simétrico a si lo vemos en el sentido que veríamos un buque diríamos a babor y a estribor hay simetría en babor y estribor pero entonces aprovechando la simetría y ahorrando papel lo que se hace es que se dibuja desde el plano de crujía media sección transversal entonces todas estas que tenemos acá a la derecha a la derecha son secciones transversales que van desde el medio o sea la número 10 hasta la número 20 o sea hasta proa se ve el buque acá este corte que tenemos acá estaría en la mitad del buque pero este corte que vemos acá está en la sección 18 o sea está prácticamente a 3 cuartos de eslora hacia proa y este corte que vemos acá que es el número 20 está justo en la perpendicular de proa ¿sí? y yo le pifié acá entonces la perpendicular de proa tendría que ser no esta perdón vamos a salir de acá a ver si lo puedo corregir ese sería entonces el calado de verano acá tenemos la línea de la sección de proa ¿sí? y tendríamos nos vamos hacia el medio del buque la 19 y medio la 19 la 18 17 6 acá prácticamente fíjense que el buque se hace paralelo no sé si lo llegan a ver acá tendríamos 15 14 13 12 11 y 10 prácticamente son todas iguales cambia un poco el pantoque recuerdan lo que es el pantoque ¿no? recuerdan lo que es el pantoque no nunca hablaron de pantoque sí pero no me acuerdo ah bueno es lo que pone el fondo del buque es la chapa de empalme la chapa o el forro o la curva de empalme como la quieran llamar entre el fondo y el costado ah ahora me acuerdo sí ese es el pantoque por acá arriba por acá arriba en cubierta principal la cubierta principal estaría por acá ¿sí? en cubierta principal ¿eh? ustedes tienen al costado de la cubierta principal en esta zona y en esta zona lo que se llama trancanil ¿sí? sí ¿se acuerdan de eso? sí sí trancanil y acá en la parte vertical que une con el trancanil esta zona y esta zona que se llama cinta cinta o sea son dos lugares importantes ¿eh? sobre todo trancanil vamos a mencionarlo en alguna ocasión ¿eh? bien les decía entonces todo acá en la parte derecha tenemos la referencia de todo lo que va desde el centro hasta la prueba y lo que tenemos acá en la parte izquierda es otra vez media sección porque consideramos que hay simetría hay media sección fíjense que está la 10 está dibujada completa la 10 que es la sección media la sección media está dibujada completa y aparece acá la 9 que coincide con la 10 o sea que el buque este entre la 12 y la 9 tiene lo que se llama una especie de cajón o cuerpo paralelo ¿eh? entre la sección 12 y la sección 9 este buque tiene lo que se llama cuerpo paralelo vale decir son todas secciones iguales es como un cajón que tiene todas secciones iguales cuerpo paralelo cuerpo paralelo del buque ¿sí? ¿cómo se ven las otras vistas ese cuerpo paralelo? fíjense es esto que se ve acá el cuerpo paralelo ven que la sección prácticamente se mantiene paralela es como un espejo de costado fíjense miren miren la forma que tiene acá el buque la forma que tiene acá entre la sección 9 que sería esta y la sección 12 que sería 10 11 12 que sería esta el buque es perfectamente paralelo es un cajón que se repite sección tras tensión o sea esta 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 y esta sección son todas de cuerpo paralelo se ven acá entre la 12 y la 10 la 10 está hacia popa de la sección media y la 8 más a popa y la 6 más a popa y la 3 más a popa hasta llegar al acero que es la sección que corresponde fíjense que hay un espejo acá acá se ve el espejo ven la forma del espejo de popa como si hubieran el espejo del buque la chapa pero bueno acá se ve la sección del forro de costado hay como un espejo ahí que sería el espejo en la zona donde más abajo estaría el timón más abajo de este espejo estaría el timón bueno toda esta zona en la zona de popa fíjense que hay diferencias en la zona de popa el cuerpo viene cerrándose más o menos parejo y fíjense acá este quiebre que hay ¿por qué? ¿por qué aparece este quiebre y las secciones empiezan a desaparecer? entre la 1 y la 0 hay un quiebre terrible y empieza a desaparecer ¿por qué? porque le está haciendo lugar a la hélice acá ¿eh? tendríamos que dibujar la mitad nada más ¿eh? por acá ¿eh? aparecería hasta ahí digamos la hélice entonces hay que hacerle lugar a la hélice y por eso tiene esta forma en popa en proa no la tiene esta forma fíjense que en proa sigue a la roda la roda empezará acá y irá para arriba hasta acá la roda ¿sí? tiene otra forma no tiene ese quiebre y esa falta de entonces el buque tiene diferentes formas a proa y a popa y justamente la forma de popa desde la sección acá prácticamente dos hasta la popa perfecta está está dándole entrada de agua está liberando la entrada de agua a esta hélice que va a estar ubicada acá entre la sección cero y menos un medio perdón un medio más un medio por acá estará la hélice mientras que acá ya le empiezo a dejar que entre el agua a la hélice dos secciones más adelante o sea fíjense acá atrás la hélice va a estar por acá a ver la hélice va a estar digamos por acá pero ya antes dos secciones antes ya le empiezo a dejar entrar el agua a la hélice fíjense como se achican y fíjense una cosa el borde de fuga que tiene el borde de fuga que tiene el casco el casco ahí tiene un borde de fuga estas líneas de abajo que alimentan a la hélice tienen forma de perfil alar tengo una parte gorda proa no me importa qué sé yo hasta dónde irá pero la parte de atrás viene como borde de fuga para evitar que haya torbellinos que entorpezcan y que le den resistencia al avance fíjense que acá se ve la envergadura de ese borde de fuga en la parte vertical por acá hay una envergadura de ese borde de fuga en toda esta zona no sé si se llega a ver o si estoy hablando en balde si a ustedes les aburre la arquitectura naval dinámica digamos dejo de hablar me callo la boca no bueno profe ¿puede repetir para qué es eso bordes de fuga para evitar torbellinos dijo si no no es parte de la materia pero es interesante ¿no? ¿por qué? porque si la proa tiene forma de esta manera ¿por qué la popa? fíjate la proa tiene forma acá que tiene parece como que viene gordita y se va cerrando como si fuera una gota de agua digamos acá exactamente eso es la parte de abajo del buque la gota de agua que es media gordita en la parte digamos del borde de ataque y la gota de agua que es finita en la parte de fuga ¿eso qué hace? que que el agua que viene a alimentar a la hélice y está entorpecida por este casco o sea yo no estoy poniendo un casco delante de la hélice es como poner una pared delante de un ventilador ¿qué podés esperar vos de un ventilador si lo pusiste contra la pared? y que el aire del ventilador se vaya al pedo por cualquier lado pero no no tiene rendimiento por decir bueno todo ese borde de agua que lo tenés acá está colaborando para que este ventilador que es la hélice tenga la alimentación suficiente y cuando tenga que patear patee lo más eficientemente posible la hélice más eficiente es una hélice ¿vieron como algunas esas hélices de superficie que usan en los países del sudeste asiático que la hélice está fuera del casco como un metro por acá afuera? bueno ahí estaría muy eficiente la hélice pero mercante no se puede hacer eso porque serían toneladas y toneladas de acero que habría que ponerle acá al buque para poder soportar la patada de ese mejante bicho esta hélice está pateando 200 toneladas 100 toneladas 150 toneladas entonces yo no puedo meter un bicho que me está dando una patada de 150 toneladas y que se va a mover en olas y demás colgado acá atrás porque necesitaría mucho material que se hace económicamente inviable entonces la mejor solución es mantenerla cerca al casco pero afinar el casco de tal manera que tenga alimento de agua si no porque si tienes un ventilador contra la pared ¿Ustedes me dicen? Clarita ¿Ustedes me dicen? Bueno creo que con esto dimos un pantallazo de las dimensiones principales me falta hablar un poco ahora de la parte de la mecánica de todo esto y de cómo vamos a tratar una cosa que ustedes se saben de memoria otra cosa que por favor no no desvistan al perro no no desbalance en la heladera vamos a hablar de Arquímedes en serio o sea si yo hoy pregunto ¿qué recuerdan del principio de Arquímedes? Ustedes me dirán eso se los enseñó seguramente algunos de los profesores de física o también en fundamento de la construcción navaga ¿cierto? ¿Quieren? con eso como introducción para la próxima vamos a dejar Arquímedes pero a ver hagamos un poquito de fiesta hoy y veamos qué piensan del principio de Arquímedes el mismo peso del buque hacia abajo el mismo fuerza del agua hacia arriba yo recuerdo que era el el volumen del peso que desplaza es igual al peso que empuja hacia arriba claro el empuje vertical el cuerpo sobre la superficie anda por ahí parecido tengo varias versiones sobre eso primera versión es que el peso del agua es igual al peso del buque y es vertical y ahí hay un error por adentro que vamos a tratar de corregir otro profe eso va dirigido para los de máquina los que lo tienen a Arosa Arosa piensa que el empuje es levemente superior al peso ¿no es cierto? se lo debe haber dicho que el empuje del buque es levemente superior al desplazamiento ¿no es cierto? si a los que fueron al simulador de máquina no sé si no no fuimos todavía no tenemos eso todavía bueno entonces usted y Arosa no lo desmientan porque ya está edad ¿para qué le van a decir que no? pero ustedes no lo no hagan eso porque si no no piensen eso por favor por favor sean conscientes de que eso es mentira es en algún en algún delirio onírico lo de pensar y bueno para él es así déjenlo que siga para qué no es cierto total ya está pero no no es así la otra que hay que pensar es que el peso no es igual que el empuje o sea yo puedo ir como componiendo como componiendo un montón de fuerzas yo puedo ir componiendo un montón de fuerzas la composición de todas las fuerzas verticales del buque la composición de todas las fuerzas verticales que recibe el buque tiene que sumar cero eso se lo debe haber dicho Claudio se lo debe haber dicho también Mariano en física la única manera de que algo esté estático que no esté acelerado hacia arriba no esté acelerado hacia abajo que se mantenga en forma estática es que la composición la superposición la suma vectorial llámenlo como quiera de todas las fuerzas en la dirección vertical de cero o sea suma cero o sea vamos a decir ahora la cuestión es pero suma cero siempre o es algo que hay que buscarlo entonces ahí ojo con los errores el que piensa que todo espeso porque Arquímedes dice peso el que piensa que todo espeso porque en Arquímedes dice peso está en un error grande porque si todo fuera peso no hay nada que componer peso entonces hay que decir peso igual a cero y entonces empiezan a pensar pero como peso igual a cero cuando yo le pongo los contenedores arriba del barco no pesan nada no peso igual a cero querido porque la suma tiene que hacer si no esto se hunde ¿entienden como empezamos a fallar? no es peso acá hay la composición de fuerza es más compleja que el peso entonces vamos a tratar de reducirla toda esa complejidad en dos tipos de fuerza en dos tipos de fuerza tengo que sumar todas las fuerzas que sean peso de verdad peso verdadero y tengo que sumar todas las fuerzas que sean empuje entonces la suma de todas las fuerzas que sean pesos y la suma de todas las fuerzas que sean empuje para que no sé si a ustedes les pasa lo mismo me llegan spam todos los días me llaman de cualquier lado a mí me da la sensación de que medio país tiene mi teléfono supongo que a todos nos pasa lo mismo bueno discúlpenme lo que les quiero decir entonces tenemos que la próxima empecemos a razonar búsquense una buena definición del principio de Arquímedes no tiene que ser una definición buena no la definición que le da Massi ni la definición que le da a Arosa quizás la definición que le da Claudio Molanes o la definición que le da Mariano Calvini una definición buena y Arquímedes para que no nos confunda que nos permita decir cuándo es peso y cuándo es empuje y como les dijo seguramente Ferrario cuando uno hace esfuerzo del buque el buque como estructura nosotros nosotros vamos a ver el buque no como estructura el buque como estructura y esfuerzo ya lo vieron con Ferrari o lo están viendo lo van a ver con Ferrari yo lo que les voy a tratar de comentar de contar y que ustedes van a tener que estudiar es como es el resultado de de toda esa suma y como se comporta el buque en su relación con si es estable si si flota o sea son los dos grandes problemas de arquitectura naval si flota o sea si la parte superior de la cubierta queda fuera del agua y si es estable ¿qué quiere decir que es estable? que la parte que tiene que ir para el lado del aire siga siempre para el lado del aire y que la parte que tiene que ir para el lado del agua siga siempre para el lado del agua o sea vale decir que en el camarote ustedes tengan aire que no tengan agua de mar ¿eh? vamos a decirlo eso es estabilidad y flotabilidad significa que bueno que por lo menos la cubierta principal esté fuera del mar ¿sí? entonces y esas cuestiones nosotros las tenemos que dilucidar tratando de ver cómo se comporta la suma de todos los pesos del buque ahora no importa cómo está distribuido el peso del buque ¿recuerdan con Ferrario? no sé si ya lo tuvieron la materia o la están teniendo este cuatrimestre este año ¿qué cosas? la materia o el esfuerzo el esfuerzo el esfuerzo sabiendo tuvimos ah no tuvieron bueno entonces no o sea no me importa a mí a Ferrario sí le va a importar pero a mí no me importa si el peso está distribuido a lo largo del buque en diferentes lugares a Ferrario sí le va a importar a mí no tanto no tanto yo no me importa el peso total ese peso total ¿eh? ¿cómo cómo lo podemos tratar? y me va a importar el empuje total el empuje total ¿cómo lo puedo tratar? ¿eh? a Ferrario le va a interesar también cómo se distribuye ese peso total y ese empuje total a lo largo de toda la eslora ¿sí? para nosotros nos va a interesar peso y empuje pero para la próxima porque ya faltan 10 minutos vamos a cerrar 10 minutos antes este nos buscamos una buena definición de Arquímedes ¿eh? y vamos a tratar de ver algo de flotabilidad y si me quedó colgada alguna definición de las dimensiones principales del buque la seguiremos viendo la próxima ¿sí? yo creo que por hoy este aprendimos a usar algo de del MIT y espero que haya quedado grabado por lo menos los presentes en el chat y vamos a ver qué resultado hay si no intentaré pasar lista la próxima con algún otro método algún otro software que me permita hacer un Excel creo que hay un software que te permite meter algo en el MIT y que te saca el presente bueno profesor sí perfecto nada le quería avisar que el cadete Charmer Santiago está presente bueno ponele poneme ahí una cosa en el en el chat en el chat sí les muestro algo más antes de ir a ver si ustedes pueden pedir acceso tengo un repositorio con material y me parece una herramienta piola para usar en un classroom que si no lo pueden ver si no lo puedo mostrar yo ahora después se los paso o la próxima lo empezamos a usar con el o se los paso por whatsapp o el próximo jueves lo empezamos a usar a ver a ver a ver si me puedo ver tengo que salirme de acá dejo de compartir y a ver si veo el crasmo a ver permito no ¡Gracias!